te damos gracias señor por habernos dado una escuela de oración en el santo rosario te damos gracias también por habernos dado una escuela de contemplación auténtica del a través del santo rosario uniendo nuestro corazón al corazón de nuestra madre para que a través de ella podamos contemplar los misterios de cristo te pedimos que todos nosotros entremos en la escuela de contemplación del corazón de maría para que aprendamos a contemplar el rostro y el corazón de nuestro señor y